Fiesta del Barrio presenta Orgullosamente La celebración más esperada Las fiestas patrias del Perú A lo siente Sábado 27 de Julio En el local Lo mejor de nuestra música Con los ídolos del pueblo Los embajadores criollos Los embajadores criollos Y el gran Kuto Kuto Laya Kuto Laya Exharmonía 10 En directo desde el Perú Las puertas se abrirán A las 22 horas Y el show en el escenario A las 23.30 Sábado 27 de Julio En el Kraken Requerigotan 1D Estación del Tren Las entradas están a la venta En el barrio Estación del Tren Metforia Plexen Informes Al 070 767 2543 Felices fiestas patrias Perú Sábado 27 de Julio En el Kraken ¡Despedamos!